El compromiso de la memoria, la verdad y la justicia de seguir regando junto con las organizaciones para que, como lo hicimos esta semana en las escuelas junto con las organizaciones y también con la provincia poder llegar a los chicos con testimonios como el de Clarisa Duarte como el de muchas organizaciones que dieron la vida y que hoy para nosotros es mantener vivo el recuerdo y la memoria en todos y por supuesto también la decisión del gobierno para constituirnos en creyentes en la causa de Gutiérrez que sea unificado para todas las víctimas del terrorismo de Estado y también para los familiares puedan tener justicia Yo creo, siempre consideré que una canción no cambia ninguna historia la acompaña y en eso he empeñado gran parte de mi vida de estar al lado de las luchas populares con las cuales coincido plenamente Notas que año tras año se va activando, se va reactivando se va reafirmando esa memoria y ese compromiso por no dejar que nunca más pase lo que ocurrió 42 años atrás Yo creo que sí, que cada vez aparecen los jóvenes es un río subterráneo, la cultura que permanece y cada tanto mayormente en estos tiempos vuelve a aparecer con mayor fuerza ¿Qué es lo primero? Lo primero es los 30.000 y las políticas represivas de hoy que en este gobierno ya va un muerto cada 23 horas por gatillo fácil y recordar el ayer, memoria activa los desaparecidos de ayer y los de hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!